El municipio de Guayaquil propone crear mediante ordenanza la empresa pública de parques y de esta forma poder administrar varios espacios y áreas verdes bajo su responsabilidad. Asimismo, trascendió que se pretende construir un nuevo malecón en el norte de la urbe. Veamos. Tras el traspaso de competencias de los parques Samanes y Forestal, por parte del gobierno al municipio de Guayaquil. El consejo cantonal plantea ahora la creación de una empresa pública para administrar estas áreas. Poder crear mediante ordenanza la empresa pública de parques. Se está pensando también en poder incluir Plaza Boyarte y otros más que dentro de los procesos de ley corresponda hacerlo. Que tengo un gran gerente, que en este caso el señor director Adrián Zambrano de la Dirección de Ambiente y Áreas Verdes va a ser el gerente de esa empresa pública de parques, apegado a lo lógico y coherente porque ha hecho un gran trabajo desde que asumimos, así que gracias Adrián. Se recalcó que con la creación de la nueva empresa no habrá un incremento en el gasto de nómina. Lo que se tiene planificado es hacer una reubicación de personas que hoy están en diferentes direcciones y que por motivos elementales asumirán pues diferentes puestos dentro de la empresa. En la sesión también se indicó que se está armando una comisión para desarrollar un master plan del nuevo parque Samanes. Con su malecón 3000, cruzando la Narcisa de Jesús, tenemos prácticamente tres kilómetros de malecón que tiene que ser bien explotado, bien diseñado, con planificación, con orden, con control, con visión. Al finalizar, el Consejo Cantonal aprobó en primer debate la creación de la empresa pública de parques, informó Erick Zambrano.